¿Cómo vieron, a qué sabor les quedó esta modificación que hizo el gobierno de Mauricio Macri respecto al impuesto a las ganancias? Bueno, la verdad que todo aumento del mínimo no imponible es mejor que nada, pero la verdad que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo que se pudiera esperar de todos los anuncios que hizo durante la campaña que iba a hacer respecto al impuesto a las ganancias. O sea, planteó desde eliminarlo hasta subirlo inmediatamente cuando asumiera, si bien esto es retroactivo al 1 de enero, la verdad que 30.000 pesos en bruto, que van a quedar 26.000 aproximadamente, es bastante bajo, y mucho más cuando se den los aumentos paritarios. Por otra parte, se busca con esto generar un impacto a la hora de discutir el aumento paritario. Con esta mejora a medias, se busca atenuar el porcentaje que los sindicatos vayan a conseguir en la discusión paritaria. La verdad que es equivocado, porque me parece que tienen un desconocimiento importante de cuántos son los trabajadores que disputen paritaria en la Argentina, que son 6 millones, y cuánto están abarcados por el impuesto a las ganancias. ¿Y cuánto es el beneficio que van a recibir los reales de la vida ahora? Son menos de 300.000 los que reciben el beneficio directo, y en total son 1.100.000 los abarcados por el impuesto a las ganancias. Sí, y hay que tener en cuenta, que esto te quería preguntar, porque como ahora de alguna manera se elimina esa cláusula que había después de 2013, que quienes cobraran antes de 2013 menos de 15.000 pesos brutos no pagan impuesto a las ganancias, y ahora va a haber muchos trabajadores que tampoco cobran una fortuna, que van a sumarse a pagar impuesto a las ganancias por esta eliminación. Van a sumarse y se va a pagar mucha plata al impuesto a las ganancias, y cuando llegue el aumento de la paritaria, por más que haya sindicatos que acepten, ojalá que no ocurra, aumentos por debajo de la inflación, van a volver a incorporarse a pagar impuesto a las ganancias por más que hayan tenido este beneficio ahora. Entonces, es una carrera contra el reloj, esto es algo que se actualizó, se mejoró, de manera muy poca ahora, muy suficiente, y dentro de pocos días va a volver a correr. Y no se ataca al fondo de la cuestión, que también prometió en campaña Macri, que era eliminar el impuesto a las ganancias. Porque la verdad, nosotros sostenemos desde la CTA que no debe pagar ese impuesto a las ganancias sobre los salarios, porque los salarios no hay ganancias. Que haya impuesto a las ganancias está bien, pero no se considera al salario o ganancias por intermedio de la Constitución, entonces jamás vamos a aceptar que se lo aplique. Por más que me digan que un gerente que gane 100.000 pesos debería pagar, bueno, si las asignaciones familiares son para todo, para el gerente y para el trabajador que cobra el salario mínimo vital y móvil, su hijo vale lo mismo, entonces se consideró un salario. Así que debería ser eliminado definitivamente, dejar de discutir, no, pero ¿por qué uno que gana 80, que gana 100? Bueno, la verdad, son los menos, porque la mayoría... Claro, claro, sí. O sea, lo piden para todos, para todo el universo, las escalas más bajas y las escalas más altas. No lo pedimos para todos, lo pedimos, directamente decimos que es inconstitucional, cobrar impuestos al salario. Yo creo que puede haber sindicatos que fueron ayer a la Casa de Gobierno, y bueno, algunos no iban antes y ahora van, otros siempre fueron, sea el gobierno que sea, y van y aplauden los anuncios. Y tal vez esos gremios puedan llegar a aceptar, o algunos de ellos bajar el porcentaje de las paritarias. Cometen un error, porque si nos dividen a los sindicatos por ahí, me parece una macana, porque no se deben negociar aumentos salariales por debajo de lo que fuera inflación, porque eso es aceptar una rebaja salarial, de hecho.